Mi sueño siempre desde pequeña fue las pasarelas, el fashion, la moda y pues ahora que ya me gané un certamen, he podido viajar a otros países del mundo y poder mostrarles que sí se puede. Mi sueño también en cuanto a mi carrera profesional es trabajar por las personas sordas, que haya igualdad de condición con las personas oyentes.